En la placita de la vieja barriada Dicen que sale, que sale una brujita Y yo quisiera que me saliera a mí Y yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si va a sufrir Que sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mis manos Le aseguro que no asustaría más nadie Con lo que yo le tengo pensado La castigaría con la huecheranga La condenaría a bailar la banda La castigaría con la huecheranga La condenaría a bailar la banda En la placita de la vieja barriada Dicen que sale, que sale una brujita Y yo quisiera que me saliera a mí Y yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si va a sufrir Pensarían en la pobre brujita Si llegara a caer en mis manos Le aseguro que no asustaría más nadie Con lo que yo le tengo pensado La castigaría con la huecheranga La condenaría a bailar la banda La castigaría con la huecheranga La condenaría a bailar la banda ¡Mami! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!